Buenas tardes, he llegado hasta la cuadra 9 de la avenida Condor Canqui en el distrito de Calabarillo porque una farmacia y un agente bancario han sido asaltados por dos sujetos. Ellos ingresaron a este local armados, incluso neutralizaron a los tres trabajadores que se encontraban en esos momentos. Acá estoy acompañado de uno de ellos a quien lo golpearon con el arma. Un sujeto entró primero con armas, sacó alto su arma y me tiró dos, tres veces en mi cabeza. ¿Qué es lo que te dijo en ese momento? En ese momento me dijo, abre la puerta, abre la puerta. En el agente bancario se encontraba tres mil soles. Y en lo que es la farmacia o la venta de la farmacia, mil trescientos se encontraban. Todo ese monto se han llevado. ¿Y a cuántas veces ha sido asaltado este local? Fue cinco, la quinta vez fue asaltado esto. Cuatro robos y un intento. Pero solamente nos han neutralizado tirando balas, apuntándonos. Y de esa manera nos ha llevado toda esa plata. Ahora las investigaciones entonces están a cargo de la de Pinque y el distrito de Carabayllo para poder lograr identificar y capturar a estos sujetos que han sido captados por las cámaras de seguridad. Son alrededor de dos o tres cámaras que están dentro de este local y que han podido grabar. O sea, de esos dos delincuentes, uno de ellos estaba con el rostro, no estaba cubierto. No estaba cubierto. El otro, el chat que entró por lo que ha asaltado, sí estaba encapuchado. Con chompa de gorra, con chompa que tiene capucha, que estaba encapuchado. Cobierto su cara. En cambio el otro no estaba encapuchado nada. Así normal entró. Listo, muchas gracias. Entonces esta es la información desde Carabayllo. Adelante con ustedes en estudio.